Para vosotros, para vosotros, para el mago que me ha traído volando. Muchas gracias. El cuento se llama, se titula La gata chondarata. Como su título indica, es una gata, la protagonista. Habla la gata. Empieza el cuento. Habla la gata. Nací en Madrid, soy gata. Soy gata neta y nata. Mi comida es una lata. Mi vida es una lata. Siempre meto la pata y nunca cazo rata. Y me gusta la nata, aunque nunca me hocico la cata. Empezaré hablando de mi familia. Mi padre era un gato pardo. Mi madre una gata fina. Yo nací con mis hermanos en la cocina. Mi madre era tigrada, muy atildada, de Valladolid, limpia y brillante. Mis padres, además de guapos, eran muy buenos. Una vez les dieron una medalla y todo, porque eran muy buenos. Así me enteré que mi madre era premio de natalidad. ¿Qué será eso de la nata? Me dije. Yo no entendía nada, porque aún no la había probado. Por entonces, yo con mis hermanos, éramos los menos 33 gatitos vivos. Yo y mis 32 hermanos íbamos al colegio de Doña Gatuna. Y llenábamos toda la clase. El colegio estaba en el hoyo de un terraplén, de un solar, rodeado de casas muy altas y de un árbol pachucho que ni tenía hojas ni pájaros ni nada. Íbamos al colegio por la noche, clases nocturnas. Porque de día los chicos del barrio nos traían fritos y no nos dejaban estudiar ni parar. Es muy difícil ser gato en la ciudad. Una noche mi hermano Bigote y yo íbamos jugando a saltar de ventana a balcón, a saltar de ventana a balcón, cuando oí una música muy triste. Miré desde el cristal y vi una sombra larga que tenía hipo. ¡Mira, Bigote! Ahí vive un niño gigante. Mi hermano me dijo, no es un niño gigante, es un señor. Es un niño, ¿no ves que está llorando? También lloran los señores, Chundarata. Yo, Chundarata, me colgué por el resquicio de la puerta. Me colé. ¿Qué te pasa? Le pregunté a la cosa esa larga que estaba llorando. Que estoy solo. Que estoy solo. Pero, ¿por qué lloras? Estoy solo. ¿Estás malo? Estoy solo. Yo, Chundarata, he salido de estampía. Quiero decir, corriendo, más bien volando, maullando, gritando. Bigote, sígueme, tengo una idea. Y... ¡Ay, que se me pasa la hoja! Al poco rato, la terraza del señor Triste se llenó de gatos. Treinta y tres gatos. Más, porque también vinieron los padres mamagata y papagato. Y la abuela Albina, que aunque no estaba para muchos trates, no quiso dejar de ir. Más los gatos recién nacidos, que llevaron como pudieron las hermanas casadas, sobrinos recientes del servidor, Chundarata. Pero empezó el orfeón gatuno. Miau, miau, miau. No se malla la hoja. Los gatos rompieron a maullar muy bajito canciones folclóricas tales como Sal al balcón, sal al balcón, mi querida mariposa. El hombre triste oyó aquello, escuchó aquello, miró, se restregó los ojos, no sabía qué hacer, si saltar por la terraza o llamar al médico. Mis amigos los gatos seguían cantando. Seguía el orfeón gatuno y el hombre triste, oye, desesperado o tembloroso, yo que sé cómo estaba, abrió el balcón y se le llenó toda la casa de gatos. Yo, Chundarata, Bigote, mi hermano, saltamos a hacerle cosquillas en el cogote, los demás gatos invadieron cabezas, sofás, cornisas, cortinas, cojines, repisas. Y Gata Chundarata se plantó entre los pies del hombre triste, largiruzo, y le dije, mirándole, rabitiesa, bueno, ¿qué? Aquella no está solo. Oye, el hombre triste no contestó como si fuera mudo, pero contestó cambiando de cara. Se le puso una sonrisa de oreja a oreja y un gorro se puso él, desfunció las cejas, se fue a la cocina y empezó a abrir latas y latas, calamares, sardinas, y nos llenó todos sus ceniceros de leche. El hombre triste dejó de estar solo. El hombre solo dejó de estar triste. Gracias a la Gata Chundarata y a mis 30 hermanitos que se quedaron a vivir, como yo, como ellos, con el hombre solo. Y la amistad reinó con nosotros. Se me hace un beso, ¿no? Sí. Se me hace un beso. Venga. Ahí, pues no sé. Ya veis, la casa se le llenó de gatos. ¿Por qué le das un beso a todos los niños de España? Un beso a todos los niños. Bueno, otro día vengo con el gato Chundarato. Gracias. Gracias.